Bueno chicos, como pueden ver en el escritorio vamos a jugar varios juegos de Tohu y con un plus adicional Porque según lo que yo se, el creador de Tohu juega a veces, su propio juego lo juega borracho Y pues he traído una cerveza, estoy un pelín ya medio borrachillo Entonces eso, vamos a jugar Tohu estando borrachos Vale, estamos en Tohu 6, The Embodiment of Scarlet Devil Lastimosamente no he desbloqueado el extra porque hace rato no juego y me estoy quedando sordo Vale, vamos a jugar en difícil, por qué no, con Marisa, por qué no en difícil Y me gusta más el Master Spark, bien, bien, bien Jugando Tohu estando borrachos, por favor Espero que mejore mi modo jugabilístico y que no esté tan manco Ojalá este modo de juego me ayude bastante O sea, modo de juego no, sino modo de jugar Y estoy jugando muy agresivo, me estoy dando cuenta de que estoy jugando muy agresivo Me estoy dando cuenta de que estoy jugando muy agresivo, no vocalizo bien, por favor Creo que me estoy empezando a sentir un poco caliente I'm horny, I'm horny, estoy caliente Please, 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 muere Rumia, vale, vale, vale De momento todo bien, todo nice, no pasa nada Hace rato no juego Tohu, no he calentado chicos Si muero es porque soy muy manco Please, 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 que no me pegue Creo que está pasando un avión, no pasa nada Bien Estoy jugando un poquito agresivo, me estoy dando cuenta de eso Ya lo repetí No me importa Bien, bien Tú, no me importa Adelantemos diálogo Diálogo No sé vocalizar, no sé qué me pasa hoy Que no sé vocalizar Bien, muere Rumia Hija de su madre, hija de su madre, hija de su madre Bien Todo bien ahí, todo bien ahí Todo bien en casa Rumia Te dan de comer Te alimentan No quiero que me comas, por favor Yo soy un ser de paz y amor Tohu tiene unos temazos Pero uff Vale, vale Perdón si tarareo Perdón si tarareo Bien, bien, bien Es más Cada que muera Voy a beber un poquito Y cada que gane también ¿Quiero tomar cerveza? He ganado Voy a tomar cerveza Ah, está rica Y antes de continuar También tengo comida En todos los videos tengo comida o algo para tomar En esta ocasión tengo una dona Me voy a comer una dona con una cerveza Oh Tiene relleno esta dona Vale, juguemos Como se estarán dando cuenta Creo que la cerveza ya está haciendo efecto en mí Creo que la cerveza me afectó Porque me la estoy tomando muy rápido No sé Creo que es cosa mía, no sé Aunque repito Me estoy sintiendo caliente Oh no, sir no Chiru no Chiru no Por favor Mata No me mates Iba a decir Mátame Wtf Mensajes subliminales con el spider No, sir no Yo te quería Sir no Chiru no Please Vale, el patrón aquí es diferente El patrón aquí es diferente Normal es muy diferente Este patrón Bueno, no es tan diferente No está tan complicado Vale, me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Me está Me está invadiendo de balas Uff Me salvé Me he salvado Porque soy un pro Y no debí haber hecho eso Vale, vale, vale Vale Sin Sin vida, chicos Sin vidas Estoy sin vidas Please, sir No, no quiero morir al principio ¿Sabes? Yo quiero aguantar un poquito más en el video Quiero aguantar un poquito más en el video No me vayas a matar, por favor Tú me caes muy bien Eres una idiota A la que todos le caen bien Bien, bien, bien Easy peasy, easy peasy, easy peasy Na, na Esquivando balas Con esta brujita Que se llama Marisa Kiri Isame Please Please Me estar Me pongo muy nervioso Cuando me rodean las balas así Me pongo muy nervioso, chicos Demasiado 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 Y me dieron una vida Genial Bien, chicos Perdonen Vale, quiero llegar a poder Máximo No sabía que en difícil Te las lanzaban en putiza Please No No Ayúdame Ah Me rodeó Fuck No pasa nada Ahorita Meiling me da Una vida Entonces no pasa nada No pasa nada No me preocupo Sé que voy a recuperar esta vida Que estoy perdiendo ¿Vieron esos reflejos? Yo no O bueno Yo soy el que está jugando Entonces yo sí, pero Vale, 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 vale Es más Creo que voy a grabar Bueno Ya que hemos abierto El Impericiable Knight Vamos a jugar El Extra Stage Que supuestamente Es más difícil Que quien sabe qué Y bueno Temazo Temazo Por favor Los temas de Tohu Me encantan Van a ver lo pro que soy Y más aún Estando borracho Como Papi Sun Papi Sun Me apoya Papi Sun Me apoya Estando borracho Jugando Tohu Bien, 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 bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Me encanta este tema En este juego me encanta No pude cogerlas No pude coger Vamos a iniciar de nuevo Vamos a iniciar de nuevo No me gusta morir así Y se me olvidaba Que ahí salió una dita Genial 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 Vamos a ir a Por acá Oh, oh Me encanta Mi celular está sonando Voy a ignorar mi celular Las haditas Se me olvidaron Se me olvidaron Se me olvidaron Chicos Madre mía Willy Que pro soy Esquivando en Tohu Bien Y conseguí una vida Genial Tu, tu, tu Tu, tu, tu Keine Tú me caes muy bien también Eres de mis personajes Favoritos de este Tohu Es mi favorito de este Tohu No sé por qué me encantas Keine No me mates por favor Te he hecho un cumplido Oh, oh, oh No sé cómo pasé eso 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 Oh No sé cómo pasé esa bondad Bien, bien, bien Bien, bien Uy, si no pierdo vidas Sería maravilloso Tengo que usar una bomba No me gusta usar bombas No me gusta usar bombas Please Please, 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 please ¿Qué pasó ahí? Creo que salían haditas No, no salen haditas Bien, 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 bien No pasa nada No pasa No pasa absolutamente nada Vámonos acá Porque normalmente salen haditas por acá Si no salen haditas Me voy a Ahí salieron las haditas Genial No 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 me dio tiempo No me dio tiempo No me dio tiempo No me acordaba No me acordaba No me acordaba No me espacio No me espacio Para pasar por aquí Oh, oh, oh No sé si vieron eso Ay, lástima que me mató Me mataron esas cositas Hijas de puta Ah, estoy jugando re mal Bien Y ahora vámonos Que no nos rodeen de balas Bien Y bueno Que se traen chicos Que se cuentan Voy a darle un mordisco a mi dona Mientras esquivo todas estas balas Está delicioso Vale, ya llegamos al jefe Por fin llegamos al jefe Por favor, Mokou No me mates Tú eres mi toja favorita No, miento Kanen era mi favorita Mi favorita de este juego es Mokou Me encanta la historia de Mokou Excelente Bomba No importa No importa Mokou Muere Mokou Mokou debe de morir Mokou debes de morir Debes de morir Mokou Debes de morir Bien Bien, 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 bien Lánzame tus pollos Lánzame tus pollos Yo sobreviviré a tus pollos Yo sobreviviré a tus pollos Mokou Bien, voy extremadamente bien Voy super bien en este stage Listo Bien Casi me pega Casi me pegas Panic Bomb La cerveza me está dando poderes La cerveza me da poderes No me dio poderes la cerveza Bien, bien, bien Le falta poco, le falta Bien, 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 bien Uff Bien, 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 bien Perdonen si repito siempre lo mismo de bien Bien Casi me dan una vida Casi me dan una vida Extra Casi me dan una vida Extra Oh Oh Uff La bomba la usé en el momento exacto Quiero ganar este extra, por favor Quiero ganar este extra Quiero ganar este maldito extra Y no quiero perder Y no quiero perder Y gané Y me dieron una bomba Y... No No me han dado Nada que me quieren dar la vida Uy, te pusiste perra, eh Te pusiste Te pusiste en modo Modo Bitch on Te pusiste en modo bitch Creo que este es el fueguito 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 Si es el fueguito, bien Fueguito creo que yo lo puedo pasar con facilidad Creo yo Creía Creía que me lo podía pasar con facilidad Estoy pon... Es que me estoy poniendo... Me pongo muy nervioso Me pongo demasiado nervioso Me dieron una vida Y aquí es donde se pone perrísima Aquí es donde te pones perrísima Te pusiste muy perra, eh Voy a usar una bomba, eh Uy no, esto no me gusta Este ataque lo detesto Este ataque lo detesto Lo detesto, lo detesto, lo detesto Lo detesto, lo detesto Puta, tuve que usar una bomba No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Puta, eres puta No me quedan vidas Y está pasando justo un avión No me quedan vidas y está pasando justo un avión ¿Desaparecí? Ah no, aquí estoy No me quedan vidas ni bombas Ya casi acabo No me queda nada No me queda nada Como causalita de mi cuerpo, boluda No me poseas No, no No te voy a dar derecho a poseerme Oh No 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 Estaba Estaba súper concentrado Bueno chicos En esta pantalla de Game Over Vamos a despedir el video Espero que les haya gustado mucho este video No olviden seguirme en mis redes sociales Como son Facebook, Twitter, Instagram Y si quieren que haga más juegos así Tipo Toho o cosas así Escríbanme por los comentarios También tenemos un grupo de Discord en donde Me la paso hablando bastante seguido creo yo Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.